Es muy complicada la situación de todo el norte de la República Argentina porque prácticamente desde fines del año pasado, yo te diría hasta la fecha, no hemos tenido las precipitaciones promedios normales, estamos en 600 milímetros por abajo. Esto ha determinado que gran parte de lo que es Formosa y también el Chaco, por supuesto, estemos en una situación muy complicada desde el punto de vista del tema pastos. Usted sabrá que todos nuestros recursos naturales, aguadas, riachos, lagunas, se ha secado. Para el pasto no hemos tenido ninguna posibilidad, atento a que la entrada del otoño significa un poco, poco crecimiento y sobre todo si tenemos en cuenta que las heladas que no son muy frecuentes en el norte han sido realmente impactantes. Hasta hace tres o cuatro días hemos tenido una para la altura del mes que vamos que se ha llevado lo poco verde que ha quedado y si le sumamos a esto los incendios, que este año también son descomunales y que se han llevado miles de kilómetros de alambrados y todo el poco o poco pasto y la reserva que hemos tenido para el invierno, yo diría que es un gombo nefasto y que está llevando parte de nuestra producción y que está dejando al sector agropecuario, no solo el ganadero, sino que el agrícola, en condiciones realmente muy deficientes, desfavorables y con una merma en la rentabilidad que seguro la vamos a tener, producto de todos estos factores que yo acabo de mencionar, que hicieron que, bueno, lamentablemente hoy estemos en un estado de desesperación. Yo diría que ese es el término, desesperación, porque indudablemente el recurso forrajero ha impactado enormemente en el estado de nuestro rodeo y esto con el agravante que usted sabe que significa para la producción de lo que va de aquí hasta fin de año y la del año que viene. ¿Esta situación de falta de lluvia se da en zonas puntuales o se está dando en todo el norte argentino? No, 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 usted sabe que esto se está dando prácticamente en todo el norte, la falta de precipitación es una cuestión que está impactando no solo en el noreste, digamos, de la República, sino usted verá que Santa Fe, Córdoba, parte de la provincia de Buenos Aires, estamos realmente en un periodo de seca. Yo diría que está generando complicaciones en la futura siembra, que ya debería estar realizada, y también en los rindes de las agriculturas regionales, como por ejemplo la nuestra, en donde ha sido muy inferior a los promedios que hemos tenido.